¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Aquí estamos en un nuevo episodio de Sims 4 Papás y Mamás y vamos a ver qué está haciendo Jessica el día de hoy. Jessica en el episodio anterior vivió una experiencia bastante impresionante porque ella lo que hizo fue intentar contactar con sus padres fallecidos, lo intentó a través de la Ouija y lo consiguió. Si no habéis visto el episodio anterior tenéis que verlo porque Jessica consiguió hablar con los fantasmas de sus padres y la verdad no sé qué pensar de ese encuentro. Nuestro padre parecía que estaba bien, estaba feliz, pero nuestra madre estaba súper triste y no sé muy bien el motivo todavía. Espero que lo descubramos. Yo me imagino que es por haber dejado a sus hijas solas, pero bueno. Espero que el alma de nuestra madre consiga estar en paz y vamos a ver qué hace Jessica en el día de hoy. Está súper tensa, yo no sé qué le ocurre. Está aburrida, tiene hambre y tiene sueño. ¿Qué os parece? Todo eso le pasa. Bueno, es sábado a las 12 de la mañana. Hoy no tenemos instituto. La verdad es que el fin de semana se me está haciendo muy largo. Pero bueno, ya en el siguiente episodio supongo que ya volveremos cuando ya acabe el fin de semana. Así que a ver qué hacemos el día de hoy. Creo que hoy es el Festival del Romance. Así que a ver si vamos con algún chico que conocimos en el instituto o algo así. Bueno, Jessica ya se ha puesto contenta porque ha escuchado mi hermosa voz y ha dicho, bien, me encanta muchísimo que Ainu haya venido a jugar conmigo. Bueno, vamos a ver qué tal está Anita. Anita está aquí hablando con la buena Mari Carmen. Muy bien todo esto. Y está perfecta la niña. Así que muy bien todo. Vamos a ocuparnos de Jessica entonces. Que coma algo. A ver qué puede comer. Vamos a decirle que coma. Toma comida rápida. Un yogur. Siempre come yogur, pero es que un yogur apetece a cualquier hora del día, ¿verdad? Y cuando acabe que se venga a ver la tele, hace el zapping y que ella ponga lo que quiera. Así que muy bien. Aquí está Jessica viendo la tele mientras se come su yogur. Me encanta Jessica. Es tan guapa. Está así. Mirad qué bonito el yogur. Tiene tres fresitas encima. Muy bien todo esto. Madre mía, se está quedando dormida aquí en el sofá. Jessica, no, por favor. Haz ahí una cabezada. Por favor. Aguanta el sueño que son las dos de la tarde. Es que claro, se pasó toda la noche haciendo la ouija, invocando a fantasmas. Y ahora tiene sueño. La pobre es que es normal. Bueno, me habéis dicho, por cierto, que el fantasma ese, que se llama Naoki Okada. A ver si sale aquí en las relaciones de Jessica. Este. Naoki Okada. Me habéis dicho que a lo mejor es el abuelo. O sea, el marido de la abuela Mari Carmen, el que está aquí enterrado. Yo creo que no es la verdad. Porque mirad, si os fijáis en este cuadro y lo comparáis con el fantasma, no se parece en nada. Porque el fantasma tiene gafas, está calvo y luego el del cuadro tiene ahí un buen tupé y tiene unas patillas ahí súper frondosas. Y no lleva gafas ni nada. Que decís, ay no, pero a lo mejor se quedó calvo el hombre. Puede ser, pero entonces llevaría gafas igualmente. Así que no creo que sea. Yo creo que es un fantasma que viene por aquí porque esta casa está poseída por el mal. Pasan muchas cosas paranormales y a mí me da miedo y de todo. Bueno, Jessica ya se ha acabado su yogur y deja ahí el plato en el suelo. Pero ¿qué haces, hombre? Mírala, está súper feliz pensando en una moto. ¿Quieres que te compre una moto, Jessica? Pues te aguantas porque en los Sims 4 no hay motos. Bueno, limpia el plato, ¿no? No me hace caso esta chica. Limpia el plato, por favor. No lo dejes en el suelo, que eso no tiene ningún sentido. Bueno, dentro de un rato va a empezar el festival del romance. Y vamos a hacer que Jessica vaya, pero no va a ir ella sola. Vamos a esperar. Vamos a esperar a ver si nos invita a ir el chico que nos gusta, que es Dawson. A ver si nos invita a que vayamos con él, ¿no? Yo voy a esperar y si me invita, pues yo voy encantada de la vida. Jessica hasta que se cae el sueño. Le voy a decir que descanse un rato porque vaya drama de vida. Si no, luego no va a poder ir ni al festival del romance ni a ningún lado. ¿Y Ana cómo está? A ver, Ana, ¿qué te pasa? Ana tiene un poco de hambre. Ella baja sola las escaleras porque es así. La abuela Mari Carmen está bien, así que le voy a decir que le dé de comer. Da comida a Ana. A ver qué le damos. Le voy a dar guisantes porque la abuela Mari Carmen es así. Ella no te da cosas ricas de comer. Te da guisantes. ¿Qué hace? Ha tirado los guisantes al suelo. Le ha dicho la abuela Mari Carmen que se los coma tu prima la del otro barrio. Que yo no me voy a comer los guisantes. Y se ha puesto a llamar a su hermana. En plan, hermana, por favor ven y dame algo rico de comer. Que la abuela mira lo que me ha dado para comer. Esto da asco. Eso es lo que dice Ana. ¿Qué te pasa ahora, abuela Mari Carmen? ¿Qué le ocurre? En torno desagradable. Dice, hombre, claro que sí. Pues la abuela Mari Carmen va a regañarla. Gritar. Le va a gritar porque esto no puede ser. La abuela ha hecho ahí unos guisantes y la niña los ha tirado. Esto no se puede permitir. A ver cómo le grita la abuela a la niña. ¿Qué le está diciendo? Dura naranja. No entiendo nada de la vida. Bueno, ¿le vas a regañar o no, abuela Mari Carmen? La abuela Mari Carmen no le regaña a la niña. Ah, porque nos está hablando. Le está hablando de un sándwich volador. Mira, ya le está regañando. ¡Pobrecita! ¡Ay, me da pena! Pero ella sigue hablando de sus cosas. En fin, vamos a dejarla bajar. Pero es que seguirá teniendo hambre, ¿no? Claro que sigue teniendo hambre. Le pasa de todo. ¿Y ahora qué hacemos con nuestra vida? Ha vuelto a llamar a su hermana. A ver, vamos a darle de comer, ¿no? Venga, le voy a dar algo rico. Le damos una bebida. Leche. Venga, vamos a darle leche. Que son ya las 5 de la tarde. Y no es plan de que se ponga la niña a comer algo, ¿no? Que luego no cena. Le damos el biberón y ya está. Que se lo coma. Limpia esto, abuela Mari Carmen. Porque vaya drama de vida que tienes. ¿Por qué llora? Se ha puesto a llorar. ¡Pobrecita! El festival del romance ya está aquí. Me súper encanta. Y Ana llorando. A Ana no le ha gustado nada la noticia del festival del romance. Jessica, tu hermana está llorando. Cómete el biberón, anda. Bueno, será bebete en todo caso. No para de llamar a su hermana. Pero que tu hermana está descansando. Que tiene sueñecito. Bueno, venga, que se despierte ya. Y vamos a atender a nuestra hermanita. A ver, vamos a sacarle un momento. Le limpiamos la trona. Y luego la volvemos a poner, ¿no? Porque esto no puede ser. ¿Cómo la saco? Coger. A ver, venga, vamos a cuidar de nuestra hermana. Vamos a limpiar esto. ¿Por qué la vuelves a coger? Que tienes que limpiar esto que lo ha dejado muy sucio. ¿Qué hace? No para de soltarla y volverla a coger. ¿Pero quieres limpiar esto que estoy diciendo? ¿Pero qué hace esta chica? ¿Se ha tomado algo? ¿Qué le pasa? ¿Ha bebido alcohol? ¿Me puedes hacer caso? Ah, vale, gracias. Ya está limpiando. Madre mía. Madre mía y madre de todo. Bueno, nadie me está llamando para que vaya al Festival del Romance. Me parece súper mal. En serio lo digo. Pobre Jessica, con lo guapa que es. No se lo merece. Mira, la abuela Mari Carmen le está dando un abrazo a Ana. Ah, muy bien todo esto. Haciendo las paces. Bueno, ahí está Jessica limpiando a toda velocidad. Muy bien. Y ahora le vamos a dar de comer a nuestra hermana. Dar de comer. Le vamos a dar algo rico. Sándwich de jamón y queso. Eso seguro que le gusta. ¡Eh! Me han dicho que hay ambientazo en el Festival del Romance. ¿Te apetece ir a echar un ojo conmigo? Que nos ha invitado al final el Dawson. Ay, Dios mío. Me muero en este instante. Pues claro que voy a ir. Vale, pues nos vamos al Festival del Romance con Dawson. Madre mía. Me quiero molir de la emoción. Ya estamos aquí. Y me acabo de mandar un mensaje a la abuela Mari Carmen. Dice, ya casi es la hora del toque de queda. Si no vuelves a casa pronto, te meterás en un lío. Que te apuestes, hombre. A ver, ¿dónde está el maromillo? Míralo. Está pensando en el colegio. No es el momento. Estamos aquí en el Festival del Amor. A ver, el festival. Qué bonito. Hace mucho que no veníamos, ¿verdad? De ninguna serie. Por cierto, aquí está la gurú del Romance. Que le podemos preguntar sobre nuestro futuro. Así que es lo primero que voy a hacer. Bueno, primero vamos a saludar al chico, ¿no? Que nos ha invitado ahí súper amablemente. ¿Me explicáis qué es esto? Viene aquí un señor con un casco de caballero. Y aquí una con la toalla en la cabeza. Con una toalla en la cabeza. Se acaba de duchar y no le ha dado tiempo a secarse el pelo a la mujer. Entonces dice, yo me voy con la toalla a encontrar el amor. En fin. Salúdenos a Dawson. Hola, Dawson. ¿Qué tal estás? Que viene él a saludarnos a nosotros. Me enseñó una foto. Ah, muy bien todo esto. Preguntar por Niki, Niki. ¿Por qué me sale tanto eso? Lanzar pétalos. Voy a lanzar pétalos en plan, toma. Mira, está pensando en el instituto. Míralo. Seguro que se ha puesto muy contenta de que le lance pétalos. Se me bloquea el juego y todo. De la emoción. Claro que sí. Viva el festival del romance. Bueno, a ver. Señorita, vamos a preguntarle sobre nuestro futuro amoroso. Solicitar conocimientos del gurú del romance. Esto, preguntar por destino romántico. Vamos a decírselo. A ver cuál es nuestro futuro. El futuro de Jessica en el amor. Me interesaría bastante. Madre mía, ha venido la gurú del romance a donde yo estoy. No sabía yo que era tan importante. Bueno, a ver cuál es mi destino en el amor. Me lo ha dicho ya. Las vibraciones muestran un desconocido alto y misterioso en tu futuro cercano. ¿Eso quiere decir que todavía no hemos conocido a nuestro futuro amor? Puede ser. Yo, la verdad, no tengo ni idea. Bueno, vamos a hablar con Dawson. Alegrar el día. Vamos a intentar hacernos su amiga antes que nada. Bromear sobre salir juntos. Bromear entre comillas. Se lo voy a decir. Le está hablando de mariposas, que es una conversación fascinante. Bueno, a ver quién más hay por aquí. A ver si hay más adolescentes o algo. ¿Y a este qué le pasa? Yo es que a luz de flipa con los sims que hay en el barrio. Mirad a este. ¿Este qué es? El demonio en persona que ha venido a encontrar el amor. Madre mía, la vida y todo. Yo me quedo loquísima. Vamos a beber de Sakura, ¿no? Servirse el té Sakura. Infrige el toque de queda. Madre mía, ya estamos pasando el toque de queda. Pero a mí me da igual. Me da igual todo. Que venga Dawson también y así nos ponemos coquetos los dos. Yo lo digo. Porque si no recuerdo mal... ¡Ay, que se le ha caído! Se le ha caído el té Sakura. Bueno, que si no recuerdo mal, el té ese te pone súper coqueta, la verdad. Mira, se sienta para tomárselo muy bien. Y Dawson se viene también. Dawson viene a sentarse a nuestro lado. Me quiero morir, ¿en serio? ¡Qué emoción! A ver, vamos a hablar un poco con él, ¿no? Mencionar ambiente coqueto del festival. Claro que sí. Bromear sobre salir juntos. Yo vuelvo a hacer una broma porque eso siempre está muy bien. Describir sueño coqueto sobre Dawson. Madre mía, Jessica. Esto no me lo habías contado. Que habrías tenido un sueño caliente con Dawson. Madre mía, qué cosas de la vida. Mira, mira, mira cómo se lo dice. Me hace mucha gracia esto. La barrita rosa no me sube ni nada. Pero bueno, yo sigo aquí. ¡Me ha lanzado un beso! Y me ha subido la barrita rosa. Madre mía, madre mía. El amor, el festival del romance y todo. Adoptar poses sexy. Claro que sí. Tú estás coqueto, yo estoy coqueta. Aquí hay que ligar un poco. Madre mía, me hace mucha gracia las poses que pone Jessica y todo. Y esa música, ¿por qué? Intentar maniobra romántica. Besar las manos. Madre mía, ¿no? Elogiar aspecto. En plan, oye, eres muy guapo. Encuentro incómodo. ¿Cómo que encuentro incómodo? O sea, a él le está gustando, ¿no? A él le está gustando y a mí más. A ver, ¿qué hace? Mira, ¿no es a Jessica? A ver, ¿me lo acepta o no me lo acepta? Madre mía, que están muy cerca los dos. ¡Madre mía! Me hace mucha gracia la parejita. Se pone a saludar al aire. Me encanta y me fascina. ¿Y esta qué lleva en la cabeza? ¿Pero por qué vienen vestidos tan raros al Festival Sakura? No lo entiendo, la verdad. Bueno, ¿dónde está Dawson? Que se me escapa. Está por aquí. A ver, Dawson. ¿Quieres rollo o no quieres rollo? Yo veo que estás muy coqueto. ¿Eso qué significa? Tiene ganas de ir al baño, ¿no? A lo mejor es porque está nervioso. Puede ser. Declarar pasión en el fragor del momento. Me encanta, por favor. Hazlo ahora mismo. Me encanta el Festival del Romance porque salen un montón de opciones nuevas románticas. ¿Qué hace Jessica? ¿Le está leyendo algo? ¡Diálogo caliente! ¿Pero esto cuánto ha pasado, por favor? ¿Esto cuánto ha ocurrido? ¡Madre mía, la vida! ¿Dar primer beso ya? No, 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 no. ¿Dar primer beso no? ¿Vale? Somos una chica que vamos poco a poco en las relaciones. Hemos ligado un poco, pero nada de primer beso. Que es la primera cita, ¿vale? Dawson se va al cuarto de baño, así que muy bien todo esto. ¿Y Jessica en qué piensa? Quiere ayudar como voluntaria con la familia. Esto podríamos hacerlo en el siguiente episodio, ¿verdad? Bueno, mira, ¿sabes qué? Que te voy a dar el beso al final. Y ya está. Me lo he pensado mejor y te voy a dar un beso en este momento. Eh, tanto Dawson como Jessica van a recibir su primer beso. Me encanta. El primer beso de los dos, madre mía. Vas a la señora con la toalla en la cabeza en este momento. ¡Qué bonito es todo! Se ha dado el primer beso. Bueno, Dawson, tampoco te hagas ilusiones que a lo mejor luego me gusta otro más que tú. Porque la gurú del romance ha dicho que todavía no conocemos a nuestro amor verdadero, ¿no? Eso ha dicho. Dice, en tu futuro veo a un desconocido alto y misterioso. Yo no sé quién será, pero si dice que es desconocido, Dawson no puede ser. Pero bueno, eso no nos impide disfrutar del momento, claro que sí. Bueno, me tengo que ir a casa que la abuela Maricarme se va a enfadar conmigo. Así que voy a cancelar esto y me despido de Dawson. Dawson, hasta luego. A ver, ¿cómo nos despedimos de él? Pues con un beso, claro que sí. Es que esto es una realidad. Mira qué morreos están dando. ¡Eh! Le iba a tocar el culo Jessica a Dawson. Y Dawson le ha apartado la mano. Madre mía, impactantes declaraciones. Jessica se pone con el móvil, me encanta. Es que Jessica la veo tan típica adolescente, guapa y genial, que me encanta muchísimo. Bueno, me vuelvo a casa que la abuela Maricarme nos va a regañar segurísimo. Así que vamos a volver y cuando Jessica llegue, que está súper cansada además, os aviso. Mirad, acabamos de llegar y nos ha recibido nuestra hermanita y se han puesto a jugar. Me encantan las dos hermanas. Mira, están jugando, son súper monas. ¿Y la abuela Maricarme qué hace? A ver, ¿qué hace la abuela? ¿Comiendo cereales? Ah, no, está comiendo yogur. Madre mía, yo creía que la abuela Maricarme llevaba una dieta a base de cereales, pero veo que come otras cosas. Muy bien. Bueno, abuela Maricarme, es tu deber ir a regañar a tu nieta Jessica, porque otra vez se ha saltado el toque de queda que pusiste, que eran las 7 de la tarde. Lo pusimos aquí, ¿veis? El toque de queda es a las 7, eso quiere decir que todo el mundo tiene que estar en casa a las 7 en punto. Y Jessica nunca hace caso, la verdad. A ver, Jessica, ¿dónde estás? Aquí estás, vamos a regañarla en este momento. Crianza de los hijos, preguntar por fase, disciplinar por comportamiento reciente, castigar, castigar por saltarse el toque de queda. Sí, 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 sí. A ver, ¿eso de castigar cómo es? Eso nunca lo he visto. A ver, abuela Maricarme, voy a hacer eso. La abuela Maricarme está feliz, a pesar de todo, casi siempre está contenta la abuela Maricarme, no sé por qué. Bueno, a ver, vamos a ver qué hace la niña. Ay, Dios mío, se pone a tirar pintura. Mira, mira, le está regañando. Eh, ¿castigar? Oh, me encanta. Castigar sin televisión, castigar sin ordenador. Esto es genial. Castigar sin salir. Castigar sin amigos, en plan de castigo te prohíbo tener amigos. Castigar sin teléfono, sin música y sin juguetes. Le vamos a castigar sin salir, porque como se ha saltado el toque de queda, pues ahora tienes prohibido salir de casa. Y ya está. Regáñala, abuela Maricarme. Mira, la ha subido la responsabilidad por haberla castigado. ¿Y la niña qué pasa? Vamos a regañarla también, ¿no? No puedo regañarla. Creo que eso lo tiene que hacer Jessica, porque es la familia más directa. A ver, crianza de los hijos. Disciplinar por comportamiento reciente. Ser calmada. Pedir. Ah, vale, que como estamos castigadas, tenemos que volver a casa. Madre mía. Eso de hurtadillas, ¿veis? Estoy castigada sin salir. Vuelve a casa, niña. Vaya a ser que la abuela Maricarme se enfade más. Aunque estás ahí en la puerta, ¿no? Y ella te está viendo, pero yo qué sé. Bueno, vete a dormir, que son la una de madrugada. Es lo que tienes que hacer. Vale, pues en el siguiente episodio vamos a hacer lo de ayudar de voluntaria en la familia. Que eso es algo de la expansión papás y mamás. Y ¿sabéis qué? En esta serie, aparte de que tiene su historia y todo eso, nos estamos centrando en ver mejor la expansión papás y mamás. Por ejemplo, yo eso de castigar nunca lo había visto. A ver, buscar empleo. ¿Dónde se hace eso? Ayudar como voluntaria. ¿Quiere hacer eso? Pedir una cita. No. No lo veo. Ah, ayudar como voluntaria. Aquí está. Vale, pues mañana vamos a ayudar como voluntaria. Decidme cuál de estas opciones preferís. Podemos ir a una venta de pasteles. A limpiar en la playa. Como voluntaria en un asilo. Como voluntaria en un comedor social. O por la lucha de una enfermedad. ¿Qué prefieres que hagamos en el siguiente episodio? Creo que en la serie de Ladybug hicimos lo de la venta de pasteles. Así que podremos probar una de las otras. Por cierto, en el episodio anterior dije... No, hace dos episodios, perdón. Dije que a ver si encontrábamos la vocación de Jessica en la vida. Y alguien me ha dicho y me ha parecido muy buena idea. Así que a lo mejor lo hacemos. Que como la madre de Jessica es amante del arte. Que eso lo descubrimos cuando hablamos con ella en Fantasma. Como la madre de Jessica es amante del arte. Que igual podríamos seguir los sueños de la madre. Y hacer que Jessica sea pintora. ¿Qué os parece? A mí me parece súper bonito. Así que bueno, vamos a dejarla aquí por hoy. Me apetece mucho eso de ir como voluntaria. Y después de eso nos iremos al instituto. A ver si me da tiempo y vamos ya en el siguiente episodio. Que ya hace tiempo que no vamos. Y me apetece mucho ir al instituto. A ver si conocemos a gente nueva y todo eso. Porque en el episodio anterior cuando fuimos conocimos a unos pocos. Pero supongo que cuando volvamos a ir habrá otra gente diferente. Así que tengo ganas de ir. Y bueno, de momento eso es todo por hoy. Ya veremos qué pasa próximamente. Ya me despido aquí por hoy. Suscríbete si quieres y no lo estás. Déjame tu like que me ayuda un montón. Y nos vemos en el resto de mis series. Chau.